¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy DatitoSins01 y bienvenidos una semana más a Los Sims 3, la historia de Samantha. Pues estamos aquí de nuevo en el parque de atracciones. Estamos pasando el día del amor en familia. ¿Por qué? Porque Eric ha resucitado, la familia vuelve a ser una familia feliz y ¿por qué no? Vamos a disfrutar eso que tenemos. Estoy muy contento también porque Dulce va a ser ya una adulta, mañana ya va a ser una adulta y vamos a organizar su fiesta de cumpleaños. ¿Cómo? Pues la verdad no tenemos mucho dinero, no tenemos mucho dinero de momento, pero bueno, la verdad que si algo queremos, si algo tenemos en vista en este tiempo... A ver si me deja... Vale. Vamos a volver a recuperar parte del patrimonio que teníamos, que era muy importante, el patrimonio en el que manejábamos en Sunset Valley. Y vamos a luchar y vamos a trabajar para ello. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, Samantha ha vuelto a tener su trabajo. Está en la profesión de política número 4, en Sunset Valley estaba en la 7. Y Eric ahora mismo es residente, está en 5 de medicina y en Sunset Valley era 10. Pero bueno, después de su muerte, pues todo tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a irnos... Yo creo que... Bueno, yo creo que ella se puede venir aquí a la playa, puede tomar un poquito el sol. ¿Qué mínimo, no? ¿Qué mínimo vamos a hacer buceo en la superficie, a hacer windsurf? Pues mira, vamos a hacer windsurf, ¿por qué no? ¿No? Y tú pues vas a relajarte... A ver, no, no, ¿cómo que no voy a poder? A ver, ir aquí con la pandilla... Mira, hasta aquí, ¿por qué no me dejas a mí ahora tumbarme aquí a relajarme? No lo entiendo, no entiendo por qué no me dejas. Quizás, 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 a ver, relajarme, ir aquí, jugar... Vale, pero aquí ya no me dejas hacer lo que quiero, ¿vale? Bueno, ahí no, pero a lo mejor aquí sí, ¿no? Tampoco ir por aquí, tampoco ir aquí con la pandilla... Pues la verdad que no me estás dejando opción que venirme a la playa. Voy a venirme a la playa, en la playa me tengo que dejar. Vale, pues voy a venirme aquí con la pandilla, vamos a venirnos todos a las 12 de la mañana, está muy bien. Y vamos a venirnos a un día de playa, tranquilitos. Yo, pues, la verdad que no nos vamos a comer mucho la cabeza. Vamos a venirnos a tomar el sol un poquito, necesitamos tomar el sol. Y... ¿me voy a poner moreno? ¿Me voy a quemar? Pues la verdad que no lo sé, no lo sé, pero yo lo que sé es que quiero tomar el sol un poco. Voy a relajarme un poquito, tú también, Samantha, te vas a relajar un poquito, lo necesitas. ¿Veis? Habéis tenido una época muy mala, habéis tenido una época, pues, bastante mala. Y bueno, pues os vais a quedar ahí, ¿vale? Tú ahí te vas a tomar un poquito. A ver, disolver pandilla, practicar, correr en cueros, no. Echarse siesta, colocar sombrilla, tumbarse boca arriba. Bueno, pues igual, tú te vas a quedar ahí leyendo, muy bien. Y luego, Dulce, Dulce la tenemos aquí haciendo windsurf. Muy bien, pero Dulce... Ah, bueno, no. En verdad, Dulce se está tocando lo que viene siendo la pepetilla de todo su santo moño. Muy bien, pero bueno, yo no la voy a molestar, no la voy a molestar. ¿Qué tenemos por aquí? Pues la verdad que tenemos aquí a la familia. Y tenemos aquí a este Glem, que vamos a charlar con él. Porque, bueno, ella en el fondo, pues ha conocido a un vecino que se llama Glem, que es muy mono. Y a ella la hace... la hace tilín, ¿vale? Ah, y tenemos una fiesta. ¿Pero una fiesta de quién? O mejor dicho, ¿a quién han invitado a la fiesta? Porque a mí no, desde luego. Bueno, igual. Yo voy a llamar a mi amigo, me voy a llamar a mi... Ah, sí, sí, vamos a llamarle. ¿Qué será de él? ¿Lo vamos a invitar mañana a mi fiesta de cumpleaños? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? Vale, bueno, está hablando con él, está hablando con él. Pero podríamos ir a su casa, ¿verdad? Yo creo que podemos ser un poco psicópatas. Podemos ser un poquito psicópatas y podemos ir a verle. Voy a visitar, voy a visitarle. Lo siento, Glem, voy a ir a tu casa ahora mismo. Voy en bañador. Voy un poco provocativa, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, en el fondo sí, sí pasa, ¿vale? Que... Ah, mira, mandó 200 de... Ay, pues vamos a tener... No, de nada, vamos a tener mil simoleones. Qué bien, qué bien. Ya, no queda nada para tener mil simoleones. Pues vamos a tener un poquito de lo que viene siendo Chirris, que no teníamos ni un Chirri. Y lo perdimos todo. Y el seguro de Sunset Valley, pues quebró y no se hace cargo de nada. Sunset Valley está... Es una ciudad perdida, ¿ya? No... No puedo hacer nada. Me encanta esta ciudad, ¿eh? Tengo que decir que esta ciudad me gusta mucho. Esa es una de mis favoritas. Lo digo, sí. Y firmo allá donde haga falta. Vale, espérate. Antes de que vengas, cámbiate de ropa. Cámbiate de atuendo. ¿Y qué te vas a poner? Pues me te vas a poner. Atlético. ¿Qué te puedes poner? Ay, cotidiano. ¿Este cuál es? No, 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 no. Ponte... Ponte... Ponte este, que vas muy mona. Muy bien. Y vas a... Visitar a la familia. Vas a visitar a la unidad doméstica. Venga, tú sube. Creo que está hablando por teléfono, pues... Ay, qué militar, qué militar. Ay, por favor, quiero que me metas el cañón. Quiero que uses el cañón conmigo, por favor. Hola, ¿me vas a abrir? Gracias, gracias. Hola, Glenn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que soy joven, sí que soy joven mañana. Ay, Dios mío. Qué mono es, por favor. Voy a contar... Voy a preguntarle por la profesión, pero bueno, ya me lo sé, la profesión que tiene. Vamos a charlar con él un poco. Vamos a especial buena, alegrarle el día. Y vamos a especial... Amistosa a conocernos. Voy a conocerle, quiero conocerle. Es que se me hace el chocho pesicola. Pues qué os voy a decir, chicos, que no sepamos. Pues sí, se me hace la pepitilla pesicola. Ay, qué casa más pequeña tiene, ¿verdad? Ay, ¿a qué es ese el novio o algo? Oh, pues es mono. Mírale, mírale. Ay, qué gracioso. Mira, 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 mira. Ahí, mira, me gusta. Oh, pues sí. Vamos a hacer una pequeña pic, ¿vale? Ahí, sabéis que a mí me encanta hacer ese tipo de cosas. ¡Menuda lengua! Tengo una lengua muy juguetona este hombre, vestido de así un poco de época. Pero bueno. Bueno, pues ya estamos empezando, ¿vale? Es el limpiador de vitrinas. Muy bien. Amistoso. Voy a hablar, ¿verdad? Participar una, ¿vale? Y hoy a mí está divertido. Voy a enseñar un vídeo divertido. Y divertido también, pues voy a contar una historia divertida, ¿vale? Samantha, mientras tanto, esperemos que no se haya quemado. No te has quemado, ¿verdad, bonita? Porque llevas todo el día ahí a chicharrar al sol. Tú también llevas todo el día. Y vámonos a casa, ¿no? Vámonos a casa porque mañana... No, por nada. Quiero echar un... Voy a echar un... Voy a hacer el amor. Voy a hacer el amor. Necesitamos hacer el amor. Samantha creo que se ha quedado por ahí atrás. Viva el amor. O sea, estoy aquí con mi pareja. Con la mujer de mi vida que me ha resucitado, me ha traído entre los muertos. Y voy yo y me quedo... La dejo ahí. Bueno, a ver, voy a reciclar, voy a reciclar, voy a reciclar. Y voy a poner la lavadora, voy a hacer la colada. Vale, importante. Ah, bueno, que hemos venido... Mira, yo también soy un bocachancla guapa. Soy un bocachancla tela. Telita, telita, telita. Ahí está lloviendo, Samantha. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú vente para casa. Vente aquí. Y si ahora, en cuanto él vuelva... Mira, no hace falta. No hace falta. Haz la colada. Muy bien. ¿Me gustaría? No quiero que tenga una cita, por supuesto. Voy a poner la lavadora. Lavadora, no secadora, ¿eh? Luego ya, pues, lo pondré todo aquí. Y, pues mira, no voy a reparar eso porque no me apetece. ¡Ay! Me estoy congelando, me estoy congelando. Y voy a relajarme, por supuesto. Tú también te vas a relajar. Muy bien. Así me gusta que nos relajemos todos un poquito. Y quiero que hagamos el amor. Quiero que hagamos el amor. Es que mira, es que es muy guapo. Es que es muy guapo. Es muy guapo. Este hombre. Y ella es muy guapa también. Así que, pero bueno. Tú vas a abrazar en la cama. Voy a... ¡Un ñiqui, ñiqui! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, un ñiqui, ñiqui. ¿Podríamos tener más hijos? Podríamos tener más hijos. Pero no lo voy a hacer. ¡Ay! 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 Esto sí que es hacer el amor con Cásper. ¡Ay! Que sí. Oye, se lo ponéis los zapatos. ¿Lo habéis visto? ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué monada! ¡Qué monada! Muy bien. Ahí. Genial. Y tú, pues vente para casa. Porque no sé qué nadie. Ah, bueno. Sigues aquí con el amigo. Por cierto. ¡Ay! Esta gente vive con gente. Este hombre vive con gente rara. ¡Oh! ¡Qué horror! Por cierto. Me llevo bien ya con él. Bueno, un poco. Un poquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dejémoslo ahí. Que vamos, ¿no? Entonces, yo voy a venirme para casa. Voy a... limpiar porque esto está llenito de mierda. Mi madre, pues está... Bueno, mi padre acaba de salir todo contento de que ha echado los bebés un señor polvazo. Y voy a servir una cena. ¿Qué voy a cenar? Pues voy a cenar... Pues salmón a la parrilla no. Voy a... Vamos a ver qué podemos cenar. Servir postre no. Servir cena. Rollitos de verdura. Eso sí. Tú... Limpia el perrito caliente. Es de mala cal... No, te vas a morir de nuevo. Te vas a morir de nuevo y lo sabes. Mierda, ¿quién me llama? Venga, a ver. ¿Quién nos llama? ¿Quién osa molestarnos? No sé quién era, no sé quién era, no sé quién era. Bueno, me da igual. Yo voy a tirar esto. Volver. Tú vas a venirte por aquí. Vas a llamar al hogar a comer. Vamos a comer todos felices, happy. Ya está. Ella tirando la ropa. Bueno, no pasa nada. Muy bien. ¡Ay, qué felicidad! Todos comiendo aquí en la mesa. Por cierto, por cierto. Iba a decir yo algo. Tenemos pez de colores. Vale, entonces yo puedo tirar esto aquí. Genial. Y ahora ya lo puedes comer. Ahí, ¿ves? ¿Ves qué rápido, qué fácil? Qué fácil todo. Y está encima, es una gumia. Ah, que parece sushi. A mí me encanta porque parece sushi. Y aquí mi prima se nota que acaba de... Porque tiene un poco de hambre ella. Ella reina de la noche. Muy bien. ¿Y tú tienes más hambre? No. No tienes más hambre. Los deberes están todos hechos. Es jueves. Te vas a ir a la cama. No vas a reparar nada. Te vas a ir a dormir. No, a hacer la cama no. Vamos a irnos a dormir. Tú también te vas a ir a dormir. A ver. Dormir en la cama de Samantha, no. Tú vas a dormir en este lado. Samantha ya se va también a la cama. ¿Quién está fregando? Mira, está fregando él. Qué mono. Así deberían ser todos los hombres, ¿verdad? Una cocina, el otro limpia y viceversa. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a esperar a que llegue mañana, que pase su jornada laboral. Y vamos a ver lo que pasa porque aquí me huele que mañana vamos a tener dinerito del que me gusta. Genial, pues estamos a la espera. Estamos aquí a puntito de saber si Samantha nos han ascendido. Tenemos 207 simoleones y pues no nos han ascendido. ¡Ay, pues sí, nos han ascendido! Muy bien, a miembro del Consejo Municipal. Muy bien, al fin formas parte de la clase política. Eres la más reciente incorporación del Consejo Municipal. Desde tu privilegio de opuesto puedes cambiar el nivel del bienestar de la ciudad, pero los cambios requieren tiempo y salir reelegida cuesta dinero. Tendrás que empezar a camelarte a los vecinos, conocidos y personas al azar para convencerlos de que te hagan una donación a la campaña. Ponle un calzado cómodo para caminar. Señora concejala. Samantha gana 69 simoleones por hora y trabaja de 9 a 2 y media. Muy bien, turno de funcionario total. Genial. Y luego Eric sale a las 6 y esta señorita pues está haciendo los deberes aunque es su cumpleaños. Entonces, tú vete... Mira, por cierto, he estado preparando la fiesta. No tenemos mucho dinero porque no tenemos dinero. Voy a cambiar efecto a burbujas. Voy a cambiar efecto a burbujas y voy a encenderlo y voy a encenderlo. Porque sí, porque ser pobre no significa ser... No poderlo disfrutar, ¿no? Tenemos poco dinero, pero bueno, algo hemos conseguido. Voy a cambiarte el atuendo. Te voy a poner este y tú, pues el que tienes, está genial, ¿vale? Entonces, voy a poner esto... Lo voy a guardar aquí en... Ahí, muy bien. Genial. Pues ahí lo tenemos todo. Tú estás haciendo ahí los deberes y vas a invitar... Vas a celebrar la fiesta de cumpleaños. Ya que estamos, pues lo vas a celebrar. ¿Cómo lo vas a celebrar? Pues vas a llamar a todos a casa. Voy a dar una fiesta, ¿vale? No sé cuánto dinero nos va a costar la fiesta. Espero que no mucho, porque no tengo mucho dinero. Y a ver... Ah, ah, ah. Lista de invitados... Oh, ¿qué es esto? Solar actual. No conoce a ningún silo bastante bien para invitarlo a una fiesta. Sale y conoce a Sims como ese. Hola, perdona. A ver... A ver... A ver... Crear fiesta de cam... Días... No. ¿Qué es esto? Lista de invitados. Unidad doméstica. ¿Qué narices es esto? Relación. Relación. No sé qué es esto. A ver... ¿Por qué no me está dejando a mí celebrar la fiesta? Bueno, voy a hacer aquí. Fiesta de cumpleaños. Muy bien. Va a empezar a las 17... Ah, bueno. Voy a empezar a las 18, ¿vale? Pues casual. Y voy a ver... Pues voy a invitar a Bruce. Por supuesto. A los Calderón. A toda la familia Calderón. Que son unos poquitos. ¿Vale? A Nora también la voy a invitar. ¿Vale? Nora, pues me gustaría hacer buenas migas con ella. ¿Vale? Entonces la voy a meter. A Alejandro también. Y no tengo mucha más gente, ¿no? Bueno, sí. Tenemos aquí a esta amiga. Y creo que ya está. ¿Vale? No voy a invitar a mucho más. Fiesta de cumpleaños. A las... Vale. Perfecto. Muy bien. Pues entonces tú vas a terminar tus deberes. Tú vas a leer un poquito. No sé si tienes... No sé qué... Bueno, no. En verdad, ¿no? Porque si tú... Tú no te tienes que preocupar. Tú tienes que estar ahí guay. Porque no te va a molestar nadie. De momento. Entonces voy a encender un poquito de música. Que tenemos... ¿Dónde está la cadena de música? Yo tenía cadena de música en algún lado. No me digáis dónde. Pero yo tengo una cadena de música. ¿Dónde tengo yo música? Necesito música. A ver. Aquí en el modo comprar. Yo tengo aquí algo. Pues no tengo nada. Oye, ¿dónde tengo yo el equipo de música? Si me ocurriría que lo... No le he puesto. Ostras, no tengo equipo de música. Pues menuda mierda. ¿Y cuánto me cuesta a mí un equipo de música? No por nada. Sino porque la gente nos aburra. Bueno, 175, ¿vale? Lo voy a poner aquí atrás. No tengo mucho dinero. Vale, pues vamos a encender. Y ajustar el volumen bajo, ¿vale? Vale, no quiero que se me meta el volumen. Y bueno, pues ya estamos a puntito de empezar nuestra fiesta de cumpleaños. O bienvenidos a todo. Pero va a venir alguien a la fiesta todo esto. Porque claro, yo estoy aquí. Ah, mira, ya empieza a venir gente. Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues mira, voy a servir un zoom. Voy a rellenar el barril, por supuesto. Y tú ya que estás, pues vas a venirte por aquí. Vas a ir hasta aquí. Gracias, gracias a todos. Ay, Glem. Glem, hola. Hola, ¿qué tal de Glem? ¿Cómo estás? ¿Quieres aceptar esta oportunidad? No, no quiero aceptar la oportunidad. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Voy a ser adulta para ti. ¿Lo sabías? Divertido. Voy a enseñarte un vídeo divertido del Simstube. Así que... Ay, mira, la Nora. La Nora. Ahí está, ahí está. Muy bien. Pues voy a cortar la tarta, ¿vale? Voy a soplar las velas. A ver si me dejan. Si no les importa, pues... Bueno, a las seis y cuarto voy a... Voy a las velas. Porque, bueno, pues ella está ahí poco a poco. Muy bien. Muy bien. Así que, bueno, pues yo voy a soplar mis velitas. Dulce Calderón va a soplar velas. Ay. Me han ascendido. Me han ascendido. Me han ascendido. Puede que se devore a felicidades. Limpiamente rendiendo de Eric. Ha valido un ascenso a cirujano traumatólogo. Soy cirujano traumatólogo. Si tenéis algún problema con vuestros huesos, si os ha roto algo, venid a mí que yo os lo soluciono. Los pacientes que han sufrido lesiones severas son atendidos por cirujanos traumatólogos que salvan sus vidas en la sala de urgencias. Cada segundo cuenta y la responsabilidad de cualquier fallo recae sobre tus hombros. Esperemos que estés a la altura. Afortunadamente, tienes todo el hospital dispuesto a secarte el sudor de la frente cuando sea necesario. Bueno, pues ni tan mal, ni tan mal. Está bastante bien, ¿verdad? Vale. Sí. Guay. Pues voy a soplar mis velas. Que quiero soplar mis velitas. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, 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 amigas, gracias. Os amo también. Os quiero. Os quiero. Venga, que queremos que soples velas. Queremos que soples velas, ¿sí? Mira cómo lo mira. Mira cómo lo mira. Venga, que tú puedes. A ver, que quiero sacarte yo mis preciadas fotos que son preciosas. Ahí. A ver. Algo así. Oye, pues sí. Ni tan mal, ¿verdad? Pues fotito. ¡Olé! ¡Yijú! Muy bien. Muy bien. Te queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Mira, su padre también. ¡Oh, qué guay! Qué mayores que hacen esto. Hacen a dar un bebé. Y ahora, pues mira. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, a ver. ¡Hemos crecido! ¡Feliz cumpleaños, dulces! Por fin, una joven adulta con todos los privilegios y responsabilidades que ellos comportan. Su futuro es una hoja en blanco que será capaz, que será capaz de lograr. Pues muchas cosas, muchas cosas. Vas a ser una persona romántica. Pues sí, quiero que seas una persona romántica. Gran besadora podría ser, pero no. A ver dónde está romántica empedernida. Gracias. Muy bien. Y mira, es que, Glem, lo siento mucho. Romántico. Es que no puedo esperar. Es que te necesito. ¿Dónde está el beso? Aquí te pillo, aquí te mato. Beso, aquí te pillo, aquí te mato. Vas a ser mi regolio de cumpleaños. A ver, es que odio, odio, odio las llamadas telefónicas. Lo siento. ¿Y yo qué quiero ser de mayor? Pues no sé qué quiero ser de mayor. Una superespía, acróbata, hace el diseño. Autora ilustre, ¿no? Autora profesional, bodega, bombera, cambio de imagen, chef de reconocimiento, científica especialista, coctelera maestra, a ver, compositora de película. Oh, podría ser directora, pero no. Convertir a la ciudad, tampoco. En astronauta, convertirse en creadora, no. Es una deportista, creadora de monstruos. Uh, pues no. Detestive dominante, jardín, especular. Ahora paranormal, estudiar rock, estudiante perfecta, explorar el éxito. Pues la verdad que no lo sé. Grupo de una sola sim. Emperatriz, biblioteca, no sé, no sé, no sé, leyenda del ajedrez. Maestra de zombies, maga, mente perfecta, museo privado. Presidenta ejecutiva de una mega corporación. Pues sí, vamos a ser una, a ver, aunque perfiles, ah, 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 rama forense. Pues mira, pues voy a ser médico forense, sí. Sí, sí, por qué no, a lo largo de la hora que estamos, pues vamos a ser médico forense. A ver, guapa. Quiero un beso de aquí, te pillo aquí, te mato, por favor, gracias. Entonces, voy a formar pandilla con él. Voy a ver si puedo formar una pandilla. Esperemos que sí me deje formar pandilla. Vale, y voy a venirme aquí con la pandilla. Me ha dejado, muy bien. Me ha dejado hacer la pandilla. Pues creo que me está diciendo que me coma un poco una mierda, pero bueno. Pues mira, si no me dejas, ¿sabes lo que...? A ver, formar una pandilla. No quiere, no me deja. ¿Por qué no me dejas? Es que te necesito, te necesito. Necesito darte un beso de aquí, te pillo aquí, te mato. Romántico, beso de aquí, te pillo aquí, te mato. Lo siento, lo siento. No voy a esperar más. Estoy muy nervioso ahora mismo, lo necesito. Necesito darle el beso. Me va a llover y todo. Y no le voy a poder dar el beso de amor. Venga, ¿de verdad? ¿En serio? Venga, deja los platos, déjame darte un beso. ¿Dónde la narices está este hombre? Bueno. Jodio esto, de verdad. Ya está. Ya está, menos mal. Joder, macho, es que no me deja. Y es como súper... Molesta un montón, ¿sabes? El que te queda hacer cositas y no poder. Vamos a bajar esto porque a mí me interesa hacer mi foto. ¿Qué ha tenido ahí? ¿En serio? ¿Viene mi sobrino? ¿Viene mi sobrino? ¿En serio? ¿En serio? Voy a poner esta a la foto. Bueno, voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Seremos correspondidos. Sí y no lo voy a dejar ahí. Bien, bien puesto, bien puesto, bien puesto, bien puesto. Lo vamos a dejar ahí. Así que bueno, chicos, pues lo vamos a dejar. Si os ha gustado, os animo a que le deis like, favorito y suscribís al canal si no lo deseáis. No soy un cabronazo. Lo siento mucho, pero... Lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Qué pasará? Si nos acepta o no nos acepta el beso, no lo sé. Así que bueno, chicos, pues ahora aquí me despido. Yo soy Eduardo Sincerón y nos vemos en el siguiente capítulo de la historia de Samantha. Un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao!